Nosotros ahora decimos que son cuatro veces heroicas, porque cuando se dio el golpe, con el intento de golpe de estado aquí, este Lee fue uno de los lugares donde primera se organizó una fuerza para derrotar ese golpe, que luego fue de alguna manera generalizado en toda la nación. Entonces el sandinismo histórico que le llamamos, el sandinismo que había participado en la guerra contra Somoza, en la guerra de la contra en los años 80, se activó junto con jóvenes y logró derrotar el golpe, y por eso ahora decimos que es cuatro veces heroica. Hacíamos tres, ahora le aumentamos cuatro, porque hay otros chavalos que se incorporaron a esta última acción, casi prácticamente como una insurrección, porque tuvo que levantarse el sandinismo histórico y jóvenes para poder derrotar ese intento de golpe de estado que se dio en abril del 2018. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, quiere mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán, porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. So we're here in Esteli, Nicaragua. Esteli is in northwestern Nicaragua, close to the border with Honduras. This is a historic center of Sandinista resistance to U.S. imperialism. During the 1980s, the U.S. supported, armed, and trained drug runners, terrorists, known as the Contras, the Contra Revolucionarios, the counterrevolutionaries, whose sole purpose was to defeat and overthrow the Sandinista revolution. Ultimately, they were unsuccessful, they were not able to defeat the Sandinista people, the Sandinista resistance. And here in Esteli is where the people fought back, the people organized, the people mobilized collectively against the imperialist-backed thugs, terrorists who were armed and trained in Honduras, where my family's from. My dad is actually from right over the border in Choluteca here in Nicaragua, Cholutecas in Honduras. And here is where the people have fought back, they have developed, they have prospered. This is actually one of the fastest growing economies in Nicaragua today. And it's really beautiful to just walk around the neighborhood to see the businesses, to see the parks, to see the role of the state in providing services for the people, uplifting the people. And so today we're going to talk to a representative from the Frente Sandinista de Liberación Nacional to talk a little bit about the historical context of Esteli, the role it played in the Sandinista revolution, and the role it continues to play today in supporting and uplifting the Nicaraguan people against U.S. Empire. Well, Esteli tiene una participación bastante destacada en la lucha contra Somoza, contra la dictadura de Somoza. Tuve una participación muy destacada desde los inicios de esa lucha. Y estaba recordando que cuando la lucha de Sandino, Sandino reunió 29 hombres y él 30 para iniciar la lucha contra la intervención norteamericana. Estamos hablando del año 1927. Y entre esos 29 habían dos estelianos, que yo he tratado de ubicar a su familia, porque hay que rescatar esa historia que se llamaban Lorenzo Blandón y Ferdinando Quintero. Son dos estelianos que ya en esa época se sumaron a la lucha contra la intervención norteamericana. Y luego en la lucha contra Somoza, desde sus inicios hubo cuadros muy destacados de aquí de Esteli, que se incorporaron de manera importante. Hay muchos. Lionel Rugama, pues, más emblemático y más reconocido a nivel nacional. Oscar Benavides, Filemon Rivera, Francisco Rivera Quintero y muchos. Elías Moncada, Alesio Blandón. Hay una cantidad de cuadros del frente que se incorporaron en los momentos más difíciles, porque esa lucha contra Somoza pasó por momentos muy duros, que eran poquitos los que iniciaron. Y poco a poco, con su ejemplo, con su testimonio, fueron convocando población hasta que se sumó una buena cantidad de gente, especialmente joven. Y en un momento determinado, ya en el final de la lucha, podría decir, porque la lucha del frente empieza como en el 62, 1962, contra Somoza. Y ya en el 78, que ya es el final de la lucha, hubo la primera insurrección, el primer gran levantamiento popular contra Somoza. Esteli fue una de las ciudades que se insurreccionó por prácticamente 15 días, insurreccionado. Y Somoza lanzó contra Esteli toda su artillería. Pensemos en seis aviones Puchampul bombardeando el pueblo de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde todos los días. De tal manera que hubo una gran cantidad de muertos civiles, muchos civiles y gente guerrillera que estaba en la lucha. Esa fue la primera gran insurrección. Esa es la primera, digamos, esteroica de Esteli que es reconocida. Y fue una insurrección que dejó un saldo positivo a pesar de que no se pudo lograr la llegada al gobierno y derrocar a Somoza, pero sí quedó un caudal político grande por la gran cantidad de chavalos que se incorporaron al frente, a la guerrilla. Luego vino otra insurrección en abril del 79, otro levantamiento aquí en Esteli. Igualmente fue una lucha dura, nueve días seguidos contra la dictadura de Somoza. Somoza en esa ocasión, como la insurrección solo fue aquí en Esteli, Chaguita de Acuerdas solo fue en Esteli, Somoza lanzó toda su artillería para Esteli nada más. Porque en la primera por lo menos había sido en varias ciudades, incluyendo Masaya. Y tuvo que dislocar su fuerza, pero cuando fue la de abril solo fue aquí en Esteli. Y bueno, eso provocó otra cantidad de muertos, otro levantamiento contra Somoza. Y el tercero y último, que ya fue en junio, empezó en junio del 79, que fue el tercer levantamiento también, que culminó a nivel nacional ya con la derrocamiento. Entonces esas son las tres insurrecciones que Esteli tuvo una participación masiva, destacada, y sobre todo de jóvenes, y ahí le vino la denominación de Esteli tres veces heroica. Nosotros ahora decimos que son cuatro veces heroica, porque cuando se dio el golpe, con el intento de golpe de estado aquí, Esteli fue uno de los lugares donde primera se organizó una fuerza para derrotar ese golpe, que luego fue de alguna manera generalizado en toda la nación. Entonces el sandinismo histórico, que le llamamos el sandinismo que había participado en la guerra contra Somoza, en la guerra de la contra en los años 80, se activó junto con jóvenes, y logró derrotar el golpe, y por eso ahora decimos que es cuatro veces heroica. Hacíamos tres, ahora le aumentamos cuatro, porque hay otros chavalos que se incorporaron a este último... Insurrección. ...casi prácticamente como una insurrección, porque tuvo que levantarse el sandinismo histórico y jóvenes para poder derrotar ese intento de golpe de estado que se dio en abril de 2018. Later that evening, after speaking with the Sandinista representative of Esteli, we headed uphill to the rural community of La Montanita. For two days, we stayed with the family of Mateo Cruz, a local campesino who works closely with the ATC. With help from the ATC and the Sandinista Popular Revolution, Mateo has been able to run a successful family farm. His farm is located on lands that were previously occupied by wealthy landowners and were later liberated for the people, as part of the Sandinista Popular Revolution. Mateo's farm not only produces fresh food for him and his family, but also for millions of people across Nicaragua. We wanted to see with our own eyes what life is like for campesinos in Nicaragua, who are upholded as some of the most important protagonists of the Sandinista Revolution. We wanted to learn how campesinos are not only feeding Nicaragua, but also nurturing and caring for the environment. After a night of rest, we had a chance to work alongside and speak with Mateo's family. So we just finished eating breakfast. We had some delicious coffee, tortillas, cheese, typical Nicaraguan breakfast. And now we're actually going to go out to the campo, to the fields, to work, to learn how to sow the seeds of pitayas, or dragon fruit, which are becoming increasingly popular in the United States and in Europe. La pitaya es una fruta usada por nuestros pueblos desde tiempos precolombinos. Verá, esta es una generalidad. Desde esos tiempos se hace uso de ella en diversas maneras, siendo estos tales como para alimentación, para tintes, medicina, forraje de ganado, como en México, verá, que lo usan para forraje de ganado, entre otras cosas. Diferentes escritos, verá, sobre la pitaya, realizados por los conquistadores españoles, permiten conocer parte de la historia de este cultivo. Por medio de estos escritos, hemos podido dar cuenta que esta planta está dentro de la historia fundamental de los pueblos indígenas de Nicaragua y América. Y agrego que en Centroamérica el único país que tiene pitaya es Nicaragua. Hasta el día de hoy está demostrado. Si todo crece de la manera correcta arriba, todas las frutas van a tener el mismo abastecimiento necesario para ellas crecer del mismo tamaño y de esa manera poder garantizar una distribución al mercado. Aquí en el sector, la montañita, lo que sembramos es maíz, frijoles, ayote. Eso es lo que nosotros cultivamos en el campo. O sea, soy muy encantado a la siembra de maíz, a la siembra de frijoles. Me encanta ver aquello verde, aquello verde, los árboles. Por ejemplo, ¿verdad? En tiempo de cosecha. O sea, aquí la comunidad es muy linda, es todo verdecito y eso me anima mucho. A mí me gusta vivir en Nicaragua porque la naturaleza que tenemos es pura, es limpia. Los sentimos felices pues con todo lo que hay aquí en Nicaragua. Antes de la revolución no teníamos tierra y luego, ¿verdad? Llegó las tierras a manos de los campesinos y eso pues después que ha llegado a manos de los campesinos, ya pasó, pasaron primero a los papás y de los papás pues ha pasado a nosotros los hijos y nosotros los hijos pues se las estamos dando a nuestros hijos para cultivar. El día de hoy pues ahí tenemos nuestras casitas que tal vez, ¿verdad? No tenemos suficiente, pero el poquito que tenemos pues los está beneficiando a la familia. A pesar, ¿verdad? Que la ATC es una organización que no tiene muchos recursos. Verdaderamente si tuviera más recursos, más, más, más cubriera las necesidades del campesino porque hay una demanda fuerte en las necesidades del campesino. La ATC con lo poquito, ¿verdad? que ha venido adquiriendo, hemos tenido capacitaciones tanto a los obreros, a los campesinos, la organización de la ATC nos ha enseñado a defender nuestros derechos, nuestros valores que a veces nosotros no los conocemos y por medio de ello hemos agarrado muchos conocimientos y por la parte, ¿verdad? Y por la parte, ¿verdad? del campo. Del campo, muchas cosas nosotros no las conocíamos y por medio de la organización hoy la venimos conociendo. Este, los hace, venimos cambiando nuestra mentalidad. La mentalidad que teníamos antes era diferente con la que teníamos ahora. Muchas cosas las hacíamos porque no teníamos la capacidad. Y lo bonito, ¿verdad? de la organización es que nos enseña lo teórico y lo práctico. A nosotros los campesinos no los deja en duda, los deja claro. Y lo bonito, ¿verdad? de la organización de la ATC que hace encuentro de nosotros vamos a las otras comunidades y vienen a las comunidades. El entrecambio de países yo creo que es una bella, ¿verdad? tener a nuestros, tenerlos a ustedes presentes en la comunidad porque lamentablemente, ¿verdad? No es lo mismo como quedarse en la oficina como andar en el campo. Andando en el campo es como se ven las necesidades. El mensaje, ¿verdad? que yo le puedo dar a los Estados Unidos que vengan a Nicaragua aquí, ¿verdad? a compartir experiencias y si lamentablemente, ¿verdad? hay algún proyectito que lo puedan gestionar porque verdaderamente, ¿verdad? por falta de facilidades que no tenemos a veces, aunque nosotros los campesinos queremos desarrollarlos, no los podemos desarrollar. o sea, tenemos la capacidad, tenemos la visión, pero por falta de presupuesto no podemos desarrollarlo porque tenemos limitaciones en lo que es la parte de la economía. La soberanía alimentaria, como bien lo define vía campesina es el derecho que tienen nuestros pueblos a producir nuestros propios alimentos y que estos alimentos sean sanos y sean nutritivos. Muchos gobiernos asistencialistas ven el tema de soberanía y seguridad alimentaria como el abastecimiento, pero ellos no tienen interés de qué tipo de alimentos si realmente estos alimentos son sanos, son nutritivos, están libres de enfermedades, están libres de productos químicos. En Nicaragua la soberanía que se está promoviendo es una soberanía alimentaria que fomenta en primer lugar la producción sana, la producción amigable con nuestro medio ambiente, agroecológica, orgánica, esa es la producción y que esa producción primeramente abastezca al país y después poder también compartirla, exportarla con los países que la necesitan, pero queremos que ese alimento también sea sano para ellos. Pienso que la revolución sandinista es lo mejor que nos ha podido pasar a las y los nicaragüenses, ya que durante la dictadura del somocismo aquí había mucha violencia, mucha inseguridad, el país prácticamente estaba en manos de unos pocos y la mayoría éramos obreros y campesinos sumergidos en la pobreza aparte de los altos índices de corrupción que había. En cambio en la revolución en sus dos etapas durante los años 80 y en la actualidad nuestro gobierno se enfocó en la reconstrucción del país en la unión de las y los nicaragüenses. Pero sobre todo la guerra y la lucha que se ha emprendido siempre ha sido en contra de la ignorancia, promoviendo la cruzada de alfabetización para que las y los nicaragüenses aprendiéramos a leer y escribir, ¿verdad? También promoviendo la educación gratuita, la salud gratuita, la medicina para todos y para todas ya que en esos años anteriores la medicina era privatizada, la educación era privatizada, solo los hijos de los ricos y allegados a la familia Somoza eran los que podían acceder. Hoy todos podemos acceder a la educación y a la salud. Lo que han hecho en estos dos periodos durante el tiempo de la contrarrevolución y el intento de golpe de Estado ahora en el 2018 ha sido simplemente dañar la economía del país. Ha sido saquear, ha sido violar, ha sido secuestrar, ha sido poner tranques en el pueblo, impedir que la economía siga desarrollándose y también poner en zozobra, en terror, en espanto a la gente. violaron, mataron, asesinaron y todo lo que hicieron atribuir al gobierno pero nosotros, la población, la mayoría de los nicaragüenses sabemos que ellos fueron los asesinos, ellos fueron los criminales, los secuestradores, los que querían ver esta Nicaragua en llama pero que gracias a Dios y gracias al actuar de nuestro gobierno Nicaragua recuperó nuevamente su más preciado bien que es la paz y la seguridad. Sí. Es como Dios que viene bien hago cosa cruz. So we've spent about two days out here in La Montanita en Estelí and it's really been an honor to stay with the family here in La Montanita en Estelí. They were so kind, beautiful people, so warm, loving and they opened their home to us as if we were their own children and I'm very grateful to them for allowing us to stay with them, to work with them, to live with them, to eat with them. I feel like I'm part of their family and it's been a really beautiful experience to see what life is like for the campesinos in Estelí and Nicaragua who support the Sandinista revolution. They are the central figures, the protagonists of the Sandinista revolution. Going back to the 80s to the 70s, these are the areas where the Sandinista revolution was born. It was because of the key alliances between Carlos Fonseca, Tomás Borges and the campesinos here that the Sandinista revolution was able to triumph so successfully in 1979. And so it's really been beautiful to come here to see what life is like for the campesinos who have had land redistributed for them, who are in control of their lands, who cooperate with the government, who help produce food locally to help feed the nation and the world. Again, 85% of what Nicaragua produces is consumed locally. So Nicaragua is one of the most food-sovereign countries in Latin America, if not the world. And it's something that you hear a lot of liberals and hipsters talk about in the United States who like to talk about locally sourced food and organic. This is it right here. This is a perfect example of that sort of system under a socialist constructive government, under an anti-imperialist government, yet unfortunately so much of the left in the United States and just the progressive-minded people in the United States in general fail to give Nicaragua the credit it deserves for this kind of system, for serving as a model for food sovereignty, for campesinos, for farming, for agriculture. And so I'm glad you all have been able to see this, to see what life is like in the campo for campesinos in Nicaragua. I feel very calm for me coming. For me they're very educated, very happy. We've spent the three days that they were with me today and they made me very short. For me it was not better that they were more with us because we love them a lot. I wish luck, happiness, that God free me and accompany me wherever you want. that you go and you and the others who live with you and I wish you luck. And God me bring you to your homes and health to your families. I feel very grateful to the people of the ATC because they've been supported a lot and they've supported in everything. We needed support and thanks to God we found with the people of the ATC. We feel very grateful with the people of the ATC because the ATC they sent you to here to be with us because we are sad because when you go to the other side we feel sad. ¿Viste? Sí, entonces Dios quiera que vuelvan otra vez. Nosotros los esperamos a abrazos abiertos. Adiós, Dios me los lleve con bien y me los guarde en ese caminar. Me los acompaña y me los libre, me los proteja y saluda a su familia de nuevo. Me saluda a su papá, si los tiene, a su mamá, a su novia, a todos. Y a usted también, que vaya muy feliz. En los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar. Que de tanto haber más, tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos, que han querido separar. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Análfabeta mi gente, de Dios sirve en rebelión. Yo soy de un pueblo que un niño, en mi quino homo soñó. Soy del pueblo de San Dino, y de Camino Celerón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que sienta y defiende su revolución. Yo soy de un pueblo que un niño, en mi quino homo soñó. Yo soy de un pueblo que un niño, en mi quino homo soñó.